El segmento de las pick-ups livianas sigue creciendo y esta vez tuve el privilegio de poner a prueba la nueva Chevrolet Montana, una pequeña camioneta doble cabina con platón desarrollada en la región y fabricada en Brasil. Y aunque el nombre no sea muy familiar en Colombia, es un modelo muy tradicional en países como Argentina y Brasil, que aprovecha la tecnología y plataforma de otros modelos de la marca. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Chevrolet Montana, una pick-up ligera muy llamativa y funcional que llega con motor de 1.2 litros turbo de tres cilindros que se puede tanquear con gasolina corriente y que desarrolla 130 caballos de potencia y 190 newton metros de torque. Desde hace un buen tiempo, es tendencia que varias marcas tengan disponible en su portafolio una pick-up o camioneta doble cabina con platón liviana con unas características especiales a las tradicionales 4x4, ofreciendo un modelo muy práctico y versátil y haciendo que se convierta en una opción muy interesante para los que buscan combinar el uso familiar con el profesional en un tamaño compacto. En el caso de la Chevrolet Montana, el diseño sigue la tendencia mostrada por la nueva generación de SUVs de la marca, como la Tracker o la renovada Blazer RS, y eso le da un aspecto diferente y muy llamativo. En el frente, por ejemplo, resaltan los grupos ópticos que están divididos, en la parte de abajo están las luces principales y en la parte superior las luces día o DRL, ambas en LED en esta versión Premier. A esto se suma una gran parrilla y una barra en negro metalizada que une las luces DRL y en donde se ubica el emblema del corbatín en el centro. Abajo el parachoques mezcla una buena parte del mismo color de la carrocería, junto con la parte inferior en color negro que le da un look muy aventurero. Vista de lado, la Chevrolet Montana ofrece una apariencia muy llamativa y la marca se preocupó por ofrecer detalles como por ejemplo el paral A y B en color negro, haciendo que el techo se vea en una sola pieza muy diferente. Además, esta versión Premier de serie viene con esta barra deportiva, haciendo que se vea mucho más larga la carrocería. A esto se suman elementos tradicionales como las barras de techo plateadas, las molduras negras en las partes bajas del carro, con diseño llamativo en las puertas, y unos pasos de rueda en forma semicircular que alojan unas llantas con rines de 17 pulgadas, en acabado negro brillante para esta versión. Y gracias a las medidas de las llantas que son 215 55 R17, la Montana ofrece una distancia con respecto del piso de 18.5 centímetros, así que a pesar de ser una pick-up liviana, podemos superar resaltos o recorrer caminos destapados sin mayores problemas. Pasando a la parte posterior, me gustó el diseño de la compuerta, con esta pieza en negro brillante que une los dos stops, que no son en LED. En este lugar se encuentra el emblema que identifica a cada versión. Además, en el centro está la palabra Chevrolet grande repujada. Y hay un detalle que me gustó también, el parachoques de cada lado cuenta con un escalón corrugado, para acceder fácilmente al platón, sin tener que abrir la compuerta. Eso sí, la llanta de repuesto, que no viene con el rim de lujo, se encuentra por debajo. Otro detalle a tener en cuenta, es que esta versión viene con el cobertor de lona para el platón de serie, el cual cuenta con unas pestañas en los bordes que evitan filtraciones de polvo o agua dentro del área de carga. Y aunque es de operación manual, es bastante sencilla de operar. La clave es ajustar muy bien las pestañas con los bordes del platón, para asegurar su hermeticidad. Otro punto clave es que el platón viene con recubrimiento de serie, opcionalmente se puede agregar un conjunto de estantes y visiones modulables, llamados multiboard, que se venden como accesorios. Estos brindan más versatilidad, pues permiten configurar el compartimiento de carga de diferentes maneras para transportar objetos de múltiples tamaños y formas. A ello también se suman una serie de accesorios como canastas, barras, extensores, redes de carga, bandeja organizadora de objetos, divisores, capotas y portabicicletas, entre otros. Y para que se hagan una idea del tamaño de esta camioneta doble cabina con platón liviana, la Chevrolet Montana mide 4.717 milímetros de largo, 2.097 milímetros de ancho, 1.659 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 milímetros. En cuanto al platón, tiene 874 litros de capacidad, la Tracker por ejemplo tiene 392 litros, siendo muy superior, mientras que la capacidad de carga útil es de hasta 585 kilos o 600 kilos según la versión. Y este modelo pesa 1.300 kilos vacía y llega a competir directamente con la Renault Oroch o con la Ram 700 como por dar dos ejemplos. Dado que la Chevrolet Montana comparte la plataforma GEM con sus hermanos Onyx y Tracker, al interior pueden tener similitudes, pero en el fondo la Montana es muy diferente. Por ejemplo, tiene plásticos rígidos con buenas texturas y unos semiblandos con unas costuras grises y acabos metalizados, además de piano black, que la verdad se ven muy bonitos, muy elegantes y modernos a la vez. A mí personalmente me gustó. Dependiendo de la versión, el panel frontal y los plásticos pueden cambiar de color y si se fijan, el panel de instrumentos y la consola MyLink de 8 pulgadas está enfocada al conductor. Con respecto al puesto de conducción, pues la sensación de ubicación de los controles y la visibilidad de todos los ángulos pues es muy similar a la de su hermana, la Tracker. Me gustó, por ejemplo, la calidad de fabricación del volante que es con base plana. Por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones y cuenta con diferentes botones para gestionar, por ejemplo, el control de crucero con limitador de velocidad de este lado y del lado derecho pues cuenta con algunos botones para gestionar la central multimedia. Detrás del volante, pues el clúster de instrumentos combina dos relojes análogos, uno para las revoluciones y otro para el velocímetro, junto con un pequeño computador de abordo, donde podemos ver todos los datos más relevantes de viaje, cuyas funciones se gestionan desde la palanca del lado derecho. Volviendo a la consola central, aquí cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas en una pieza que se une con el clúster de instrumentos. La verdad, se ve muy bonita en piano black. Bueno, hay que cuidarla para que no se raye muy fácilmente. Me gustó la definición de los colores, los gráficos. Cuenta con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Además, tiene la función de Wi-Fi para compartir con otros dispositivos. Y en la parte superior vamos a encontrar el control para el sistema OnStar. Esto es exclusivo de Chevrolet. Y hay algo que me gustó también, es que cuenta con dos botones de acceso rápido. Uno para ir al Home y el otro para subir y bajar el volumen o encender o apagar el radio. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado. Son horizontales y van de acuerdo al diseño del panel frontal. En este lugar se encuentra el botón de encendido. Aquí están los botones y perillas para gestionar el aire acondicionado, que es automático de una sola zona. En este lugar se encuentran dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celulares en ese lugar. Ahí podemos llevar el celular y se va cargando a la vez. La palanca de cambios es muy Chevrolet. Aquí hay una pequeña pieza en piano black. El freno de parqueo manual. Dos espacios donde llevar botellas y una buena guantera en el centro. Hay buen espacio para llevar algunas cosas que se complementa con la guantera del frente. En esta versión las sillas vienen forradas en ecocuero con costuras grises y micro perforado, que la verdad pues dan una muy buena posición de manejo como les conté anteriormente. Por supuesto, el ajuste de ambas sillas delanteras es manual. Todo esto se complementa con una oferta de equipamiento razonable para su segmento en esta versión. Por eso además de lo que les he mostrado, cuenta con apertura de encendido sin llave, los faros son de encendido automático con ajuste en altura, los vidrios son eléctricos y los cuatro tienen apertura con un solo toque, los espejos también son eléctricos y cuenta con cámaras reversas con líneas guía. Pero además Chevrolet ofrece un extenso catálogo de accesorios que permiten personalizar la montana, como por ejemplo los sensores de parqueo, estribos laterales, exploradoras en LED, cubierta eléctrica para el platón, rines con acabado diamantado, paquete de molduras, barras en el techo, entre otros elementos. Pasando las sillas traseras, esta camioneta está configurada para cinco pasajeros, aquí tres personas pueden ir tal vez un poco justas, dos van a ir más cómodas, miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas es un poco justa, lo mismo que los pies, en la cabeza sí tengo más espacio. Comparada con su hermana la Tracker, la Tracker es un poco más espaciosa. Ahora, el espaldar es muy recto, entonces uno queda un poco incómodo, me gustó que trae dos puertos USB tipo A, una toma de 12 voltios, pero tal vez me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado. El túnel de la transmisión pues no es muy alto, eso ayuda a que la persona caiga en la mitad pues no vaya muy incómoda y tal vez me hizo falta que tuviera un apoyabrazos con dos portabotellas para tener más comodidad en este lugar. Y con respecto al equipamiento en seguridad, de serie La Montana, cuenta con seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos de cortina, cuenta con aviso de cinturón de seguridad para los pasajeros, anclajes Isofix con top-teater para ajustar las sillas de los bebés o niños, el sistema de frenos trae ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción y además cuenta con asistente arranque en pendientes. Y pasando a hablar de la parte mecánica, también hereda algunos componentes de su hermana la Tracker, por eso debajo del capó vamos a encontrar el conocido motor de 1.2 litros de tres cilindros turbo y 12 válvulas, el cual desarrolla 130 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 190 Nm entre las 2.000 y 4.500 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática de seis velocidades. La tracción es 4x2 delantera. Pero a pesar de compartir otros componentes con el Onyx o la Tracker, la marca realiza un proceso de ingeniería para adaptarlos a esta pickup con ajustes y mejoras específicas. Por ejemplo, los frenos delanteros son más grandes y tienen un mecanismo que ayudan a aplicarlos con mayor precisión en las curvas para evitar el sobrecalentamiento, sobre todo cuando se rueda con carga. Los frenos delanteros son de disco y los traseros son de tambor. También se ajustó la suspensión trasera agregando un sistema de doble tope. Así puede ofrecer un manejo más estable y preciso, ya sea con carga o sin ella en su platón. Recordemos que este factor siempre incide en el manejo de las pick-ups y Chevrolet quiso mitigar ese efecto para ofrecer un vehículo mucho más seguro. Ahora les voy a mostrar la aceleración de este motor 1.2 litros turbo de tres cilindros. Verifico que esté en dry. Vamos a fondo. 2.000. Ves, tiene un pequeño lag. Una vez se dispara el turbo, arranca con fuerza y ahí ya llegamos a los 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron comprobar la aceleración de esta camioneta teniendo en cuenta que voy en este momento sin peso. Y la velocidad máxima puede llegar a 180, 190 kilómetros por hora. De hecho, llegar a 140, 150 lo hace muy rápidamente. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues que el manejo es muy ágil. Este auto tiene un comportamiento similar al de su hermana, la Tracker. Hay detalles que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, la suspensión es muy suave. La dirección, que es electroasistida, también ayuda muchísimo a las maniobras tanto en ciudad como en carretera. De hecho, hay un detalle bien importante y es que el ángulo de giro es muy bueno, así que podemos reversar muy fácilmente en cualquier lugar. Y hay otro detalle es que seguramente ustedes tienen dudas con respecto al motor, si se comporta bien con este peso. En fin, pues obviamente si vamos con cinco pasajeros y una carga ligera, pues el comportamiento va a ser similar como les contaba al de la Tracker. Ahora, si ya le sumamos los 600 kilos aproximadamente que puede llevar, dependiendo de la versión, pues habrá que acelerarla o esforzarla un poco más. De hecho, aquí hay un detalle también que tengan en cuenta, es que tiene el modo L o Load. Yo lo puedo poner ahí, se va a revolucionar más y eso sobre todo es para hacer sobrepasos en carretera o en subidas pues muy pronunciadas. De hecho, yo puedo mantener el cambio o hacer los cambios desde unos pequeños botones que están aquí en la palanca. Miren, ahí lo bajé. Ahí me dice que voy en tercera, cuarta, quinta y ahí baja el cambio. Voy a volver nuevamente a Drive y listo. Pues generalmente yo creo que lo vamos a manejar en Drive, pero solo en esa circunstancia, pues yo recomiendo que lo pasen al Load. ¿Qué más les puedo contar? Pues que tiene una muy buena, ofrece una muy buena visibilidad en todos los ángulos. De hecho, hay que resaltar que los espejos son gigantes, son muy, muy grandes, tanto el derecho como el izquierdo, pero en el centro sí voy a tener una pequeña limitante por una barra que hay en la mitad, una barra que está en la parte de atrás. Entonces, pues limita un poco la visibilidad. Pero en general, realmente pues muy bien. Ahora, con respecto al consumo de combustible, la Chevrolet Montana pues puede hacer más o menos entre 38 a 42 kilómetros por galón en ciudad y unos 54 a 60 kilómetros por galón en carretera. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Ahora, un punto importante es que a pesar de ser un motor turbo, de tres cilindros, pues la marca asegura que se puede tanquear con gasolina corriente, ya que la relación de compresión es de 9.5 a 1 y el tanque de combustible es de 44 litros, o sea 11.6 galones. En conclusión, la verdad es que me gustó la Montana, es muy suave manejar como les contaba ahora, la suspensión se comporta muy bien para su categoría en todo terreno, ofrece una muy buena altura con respecto al piso y se defiende muy bien en terrenos destapados sin temor a golpear algo. Pero como todos los autos, pues hay que tener precaución y sobre todo por la distancia entre ejes, que es más larga, si la comparamos con la Tracker. En términos generales, la Montana se siente muy sólida para ser una pick-up ligera y en cuanto al diseño, pues se ve mucho más moderna que sus principales rivales. Además, pues ofrece características adicionales de confort y seguridad que normalmente ofrece un SUV subcompacto o del segmento B. Por otro lado, el rendimiento del conjunto mecánico, pues es óptimo para un vehículo de este perfil y realmente pues no se percibe que le falte el empuje en algún momento. Como les contaba ahora, pues se siente un pequeño lag, pero es un tema de acostumbrarse a él. Tal vez sería interesante que la marca ofreciera una variante 4x4 o con algún sistema de bloqueo para terrenos más difíciles. Para los que quieran comprar una Montana, está disponible en tres versiones diferentes y en siete colores. Está la LTZ, que es la de entrada, la Premier, que es esta que tuve a prueba y la RS, que ofrece una pinta más deportiva. Todas con una garantía de dos años o 50.000 kilómetros, pero podrán extenderla hasta los cinco años o 100.000 kilómetros de garantía. La marca está extendida si cumple con las revisiones y mantenimientos en la red autorizada Chevrolet. Fabricada en la planta que la marca tiene en Sao Caetano do Sul, en Brasil, la nueva Chevrolet Montana se distribuye a toda Latinoamérica. Una interesante alternativa si lo que buscan es un auto de doble propósito. Una pick-up liviana muy versátil que se destaca, por supuesto, por su diseño, el buen equipamiento de acuerdo a la versión, además de la tecnología, conectividad, seguridad y, por supuesto, el nivel de personalización o la cantidad de accesorios que la marca ofrece. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Chevrolet Montana o prefieren otra pick-up liviana? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!